Música Música Marroca, Marroca Música 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 Yali que yali 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 Ay yali que yali 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 Que con el yali y ya con el yali y ya Y no me acusaré bombado Y duérmete currito mío La vela se ha ido al cielo Y a decírselo a Jesús la vigen se la he pedido Tú no lloras, bebes, tú no sufras, mamá curro mío Y cuando denuncie Y cuando denuncie Solito me quedo y en mi habitación Cojo tu retrato Y luego lo pongo en mi corazón Y no me grite, tú no me grite Ay, no me grite ni me hable Y no me grite ni me hable Que mi corazón se siente Cobarde, 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 cobarde Ay, no me grite ni me hable Ay, no me grite ni me hable Ay, no me grite ni me hable Vecina viejita, vecina viejita, me vi sin la fe, y yo te vi morir, ay como te lloré, ya no lo querí. Añoro el cariño, añoro los besos que me daba usted, y si el cielo es cielo, como debe de ser, en el mejor sitio tiene, tiene, tiene que ir a usted. ¡Azada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Por ti! Arda un vivo fuego Por ti Pierdo hasta el sosiego Por ti Vivo enamorado Y por ti además yo soy capaz De pedir limona De mandar mi dejada Y mi primita hermana Y mi primita hermana Que a santi quiere conmigo Ya roba por los papeles Barga pudiva en el cielo Ya roba por los papeles Arda Arda Ya roba por los papeles Ya roba por los papeles A mí te gusta el pan y a mí me gusta el diés Si te gusta el pan y a mí me gusta el diés Me gusta el cual que a mí me gusta Y yo no sé lo que es la pena Vivo en continuo alegría Ay, yo no sé lo que es la pena Vivo en continuo alegría Tengo, tengo una novia morana Ay, tengo una novia morena Ay, tengo una novia morena que se llama Andalucía Ay, que mora, ay, que mora Morada de la morrería Ay, yo no sé por qué, pero No sé por qué, pero Ay, me duele más que la mía La pena me lo me vao No duele más que la mía La pena me lo me vao Tú te que rabia, tú te que rabia ¿Cuándo te aburrón de amor? Ay, yo no sé lo que le dio Ay, yo la hierba fue en amar A ver, a ver A ver, a ver, a ver Ay, que te quiero, te quiero Si ni te lo haré de ningún Te voy a querer, te voy a querer Yo que te no tengo paquete, homie Yo que te no tengo paquete ¡Alta! Que los tormentos de mi negra buquela No se lo mando ni a mis enemigos Que yo sufría Que yo sufría con clavito y canadela Me despertaron pa' darme el castigo Por allá arriba viena La picarilla de tu mar Los demonios se las ele Mi carilla de tu mar Los demonios se las ele ¡De qué! ¡Alta! 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 ¡Alta!